Hola, ¿cómo están? Queridos amigos de Urus Radio, los saludamos nuevamente el día de hoy, estamos a 14 de diciembre de 2020 y pues estamos aquí en nuestra cabina en la Ciudad de México con todos ustedes y bueno, vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza, ustedes ya saben que es el programa de la verdadera historia de México y pues aquí está con nosotros el profesor. ¿Cómo está profesor? Buenas noches. Licenciada y amigos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, pues con el placer de todos los lunes, licenciada, de estar aquí en Urus Radio. Qué bueno profesor, qué bueno porque tenemos también muy buenas noticias. Desde hace tiempo les habíamos comentado que íbamos a tener ya en una página web, pues ahora sí se nos hizo. Bueno, de alguna manera u otra, pues estuvo alargando su construcción, pero pues ahora entró al quite nuestro amigo, es Christopher Serrato, que con todo su equipo de Inmediatum hicieron la labor de crear la página, la página web. Así es que anoten, por favor, es urusradio.mx. Así de sencillo. Y pues bueno, vamos a estar subiendo algunas cosillas por ahí. Y ya hay algo, es poco, pero pues ya hay algo, ahí van a poder también escuchar los episodios. Y pues también del equipo de Inmediatum está también Pavel Sandoval, también que le mandamos un saludo y a todos ustedes, de verdad, equipo de Inmediatum, muchas, muchas gracias. Y pues también aprovecho para saludar a la esposa y a la hija de Pavel, que también son admiradores y bueno, son nuestros seguidores de Urus Radio. Profesor, ya tenemos página. Sí, muy bien, nos tenemos que ir actualizando con la tecnología, licenciada. Y me da mucho gusto, de verdad, mucho gusto que ya tenemos página. Y bueno, pues agradecerles el apoyo a todos nuestros amigos. La verdad, ustedes son los que hacen el programa y no es como una frase ya gastada. Es verdad, ustedes, amigos, son los que hacen el programa de Urus Radio. Gracias por su apoyo. Y pues ahora vamos a saludar rapidísimo a los amigos que están aquí en el chat. A Javier Quirós, Eduardo de León, a Brian Guerrero, a Juan Sandoval, a Fabricio Cruz, a Melina Beltrán. Está también Francisco Javier Zárate, Rodrigo Arzate. Está también Miguel Santiago. Está Tomás Rojas, Alfonso López, Leonardo Rodríguez, Johan Caballero. Diego Hernández, Carlos Román, Migdalia Cantú. Hola, Migdalia. Caleb Díaz. Está también Fer Osnaya. Kaworu Naguiza. Ándale. Carolina Hernández también. Jaime Raúl. Roberto Romo. Roberto Carlos. José Carlos Trueva. Hola, José Carlos. Saluda desde Querétaro. Samuel Santiago. Francisco Meléndez. Y pues bueno, Eduardo Hernández. Está también Arturo Tello. Y bueno, profesor. Ahora sí, díganos, díganos de qué nos va a hablar. Ah, pero, perdón, perdón, es que tenía también unos saluditos para Lambertino Campos de Jiquilpan y sus hijos, hijas Dulce, Diana y Daniela. Miguel Alfaro de Suiza. Está también Emanuel Tobar, es agrónomo. Luis David Mirón Cabrera. Él nos escucha en los Países Bajos. Enrique Nava Hernández. Y pues bueno, ahora sí, profesor. Licenciado, amigos, pues vamos a iniciar porque continuamos con esta serie, La Guerra de Reforma, ya en el programa número 6. Y saludamos igual a cuántos amigos que recién nos están escuchando, que es la primera vez que están sintonizándonos. Y les podemos asegurar que todos los mensajes, todos absolutamente los leemos. Al terminar la transmisión, estamos leyendo los mensajes, sus comentarios, sus sugerencias. Lo mismo nuestros amigos en Telegram, es Telegram, ¿verdad? Telegram, sí. Y en WhatsApp. Que me llamó la atención, licenciado, estuve revisando los mensajes de WhatsApp. Y un amigo de nosotros, no recuerdo ahorita su nombre, le dieron como cambio una moneda de 5 pesos, pero la que tiene error, ¿sí? Y él dice, está un poco maltratada, pero vean lo que me dieron. Entonces, se la dieron como 5 pesos normales, pues, y cayó en su poder. Y esas monedas ahorita están cotizadas como en 500 pesos. Una moneda de 5 pesos, o sea, vale 100 veces más. Entonces, pues, felicidades. Y qué bueno, porque, pues, él detectó esto por la información que estuvimos dando en los radios, ¿no? Y, pues, le cayó esa moneda así, así nada más, este, en un simple cambio. Ah, qué bien, qué bien es la de, la que no tiene punto. Exacto, la que no tiene punto de Francisco Primo, de verdad. Ok, perfecto. Y así están circulando todavía muchas monedas, amigos. Y, pues, ya hemos dado algunas pistas de cómo localizar estas monedas. Pero, bueno, amigos, este, iniciamos, licenciada. Sí, iniciamos. Estén atentos al final, vamos a hacer el reto, el reto del mes por nuestro aniversario. Van a ser dos. Así es, octavo aniversario de Urus Radio, amigos. Ah, felicidades, profesor, nuevamente. Felicidades, licenciada. Sí. Muchas felicidades. Porque fue a mitad de semana. Sí. Y nos mandaron muchas felicitaciones también nuestros amigos. Gracias, gracias de verdad. Y bien, pues, entonces, continuamos con esta serie, amigos. He notado, he notado que cuando hacemos esta, he estado transmitiendo, pues, aquí lo de la guerra de reforma, siempre como que doy una explicación previa y no lo había yo planeado como tal. Pero es que hay tantas cosas que explicar. A raíz de esta guerra, yo creo que por eso a veces olvidamos la parte bélica, las batallas, la manera terrible en que se sangrentó el país a raíz de la guerra de los tres años, por todos los sucesos paralelos que estaban dando entre el 58 y el 60, 58, 59, 60, y que marcarían la historia de México. Entonces, hablamos de la guerra de los tres años, pero nosotros dijimos la guerra de reforma, pero va más allá, insisto, va más allá del conflicto bélico. No, sino los intereses de estos dos grupos en México, el grupo conservador y el grupo liberal, que va, a ver, a ver si me puedo explicar en esta parte. Cuando se da nuestra lucha de independencia, es un conflicto muy local. De hecho, sabemos que después de la derrota de Hidalgo en Puente de Calderón, ellos van hacia el norte, comienzan a ir hacia el norte con Allende, etc. Son capturados en la catita de Baján, porque ellos iban a pedir ayuda a los Estados Unidos, y no sabían que Estados Unidos no los iba a ayudar, en lo más mínimo. Pero bueno, fue una guerra un tanto local, y era una guerra contra España, para liberarnos. Pero no había tantos intereses extranjeros, ni los ojos de... Mucha gente estaba puesto sobre lo que estaba pasando en el virreinato. A diferencia, amigos, de la guerra de tres años. Y estamos hablando, pues, de cincuenta años, menos de cincuenta años después de la lucha por la independencia, en que sí estamos siendo observados, tanto por Inglaterra, Francia, España, los Estados Unidos, y otras naciones, los Países Bajos, Austria, etc., que tienen los ojos puestos en el conflicto que se está dando en México, y cómo se está gestando el conflicto en los Estados Unidos, que terminaría en una guerra civil. Que es la guerra que más muertos les ha causado a los norteamericanos, incluida la Segunda Guerra Mundial y varias guerras. La guerra que más bajas ha causado, pues, es la guerra civil norteamericana. Entonces, amigos, hay muchos intereses aquí, muchos intereses, y de los cuales tenemos que platicar. Al mismo tiempo que nos desangrábamos, que nuestros campos estaban llenando de muertos, de decenas de miles de muertos, por las batallas, y batallas, como ya lo habíamos platicado la semana pasada, sumamente sangrientas, el odio, el odio entre estos dos grupos, sí, es tremendo, verdaderamente tremendo. Platicamos lo que fue la toma de Tacubaya la semana pasada, y cómo se da esta crueldad por parte del general Leonardo Márquez, en contra de los médicos ahí en Tacubaya, y surge el tigre de Tacubaya, y surgen los mártires de Tacubaya. Y bueno, pero hay más cosas, amigos, más cosas que se están gestando. Miramón, cuando llega a la presidencia, que ya sale Zuluaga, llega Miramón a la presidencia el 2 de febrero del 59. Curiosamente le hacen una misa, le organizan una misa el día 6 de febrero, en la Colegiata de Guadalupe, justo en el lugar donde se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, ahí en la Colegiata de Guadalupe, que tanto hemos dicho nosotros, que formó parte de esa traición por parte del clero mexicano, y que es reconocido por la gran mayoría de historiadores en México, dígase de un bando o de otro, que todos afirman que efectivamente el clero mexicano fue el gran traidor del siglo XIX, el gran traidor de México como organización, pues. Entonces igual en la Colegiata de Guadalupe le hacen una misa el 6 de febrero a Miramón, y el 8 de febrero el grupo conservador le organiza una comida a Miramón, en lo que ahora es el Palacio de Minería, ahí le organizan una comida a todo el grupo conservador, donde pretenden ejercer el control sobre el nuevo presidente, y donde ahí mismo Miramón, pues, hagan de cuenta que, dijéramos muy coloquialmente en este tiempo, pues les dio el avión, no había aviones en ese tiempo, yo sé, pero bueno, les dio por su lado y les dijo, sí, sí, cómo no, pero la verdad es que Miramón se mandó solo. La prueba está que cuando va a atacar Veracruz, él va como presidente de la república, no dejó a nadie en el poder, porque él ya sabía, siempre que se quedaba alguien en el poder, pues cuando regresaba el presidente ya no había presidencia, ¿no? Por tantos problemas que había en México. Miramón no deja a nadie a cargo, va, ya platicamos todo lo que fue el ataque a la ciudad de Veracruz, cómo se defiende Veracruz, cómo regresa Miramón justo el día de la batalla, 11 de abril, de la batalla de Tacubaya. Y bueno, ¿qué sucede, amigos? El general Santos de Goyado sale de nuevo hacia el Bajío, no se pudo tomar Veracruz, y podríamos decir que a mitad de 1859 la guerra está empatada, la guerra está empatada. No van a poder vencer, el mismo Miramón se lo dice a su esposa en una carta, de que de esa forma no los va a poder vencer, porque ni siquiera lo enfrentan. Ya hemos platicado cómo hay varias ciudades que caen en un bando y a los pocos días cae otro bando ahí, y así están, nada más huyendo, o no enfrentándose, las fuerzas liberales toman ciudades y después las desalojan, no se quieren enfrentar con Miramón, pero de todos modos se dan batallas. Es un caos. Y comentábamos, es la anarquía en México. ¿Sí? 58, 59 y 60 es la anarquía. No hay quien gobierne ni cómo se pueda gobernar bien. No hay seguridad, hay robos, hay vejaciones, hay incendios a las haciendas. Es la anarquía completa en México. Y tenemos dos gobiernos, el gobierno de Miramón en la Ciudad de México y el gobierno de Juárez en Veracruz. Amigos, el mes de julio de 1859 va a ser fundamental. Fundamental por lo siguiente, porque el día 7, ¿sí? Benito Juárez imprime por medio de varios periódicos y se informa de lo que serán las leyes de reforma. Sabemos que se reunieron muchas veces en todo el gabinete con Juárez y como ellos mismos decían, no es que es demasiado fuerte esto. Y Juárez lo que decía, es que lo tenemos que hacer de una vez, no hay que esperar y poco a poco, no es que poco a poco vamos a tener otra guerra. De una vez, si ya estamos en esto, vamos a aventar todo. Y se vienen las leyes de reforma, ¿sí? Que ya, y eso lo tenemos que aclarar, ya en la Constitución del 57 había, ¿sí?, varias de estas leyes, pero que todavía eran muy moderadas. Ese fue también el problema por el cual cayó Comón Ford. Porque aún así eran moderadas para los radicales, ¿sí?, este, liberales, pues eran muy tibias esas leyes. Más sin embargo, para el clero eran demasiado fuertes. Entonces, eso nos lleva a la guerra. Y Juárez dice, vámonos a lo radical, vámonos hasta lo último. Y efectivamente decreta esa modificación a la Constitución del 57. Se decreta ahora sí la desamortización de los bienes del clero. ¿Qué sucede con esto, amigos? Entre el 70 y 80% de los bienes del país están en poder del clero. Las casas de renta, las haciendas, todo está en poder del clero. Y eran los llamados bienes de manos muertas. ¿Por qué? Porque no producían nada. No producían absolutamente nada. Imagínense el país, cuando los bienes del país, el 80% los tiene el clero, y son los que cobran todo absolutamente. Cobran rentas, cobran ventas, aparte están amparados por la ley, y la gente está obligada a pagar el diezmo. Entonces, si yo no iba a la iglesia y pagaba el diezmo, entonces iba el cura, que aparte me excomulgaba, aparte me denunciaba ante la autoridad civil, y me metían a la cárcel. La autoridad civil me metía a la cárcel porque yo no le pagaba el 10% al clero. Entonces, era un saqueo terrible. Por eso se metió el Papa, que lo comentábamos hace dos programas, ¿qué tiene que hacer Roma en nuestros asuntos? Bueno, pues el Papa estaba metido en la guerra de Reforma. Entonces, avienta todas las leyes, sí, el día 7 de julio. Y el día 12 de julio, cinco días después, lanza su programa o su propuesta de gobierno, Miramón. Noten, amigos, que son unos cuantos días de diferencia, son cinco días de diferencia, cuando ambos gobiernos le presentan al pueblo cuáles son sus propuestas. Hay muchas cosas que son obvias. Si en México no había caminos, bueno, pues Miramón dice hay que construir caminos, y Juárez dice hay que construir caminos. Es que hace falta inversión. Pues Miramón decía hay que traer inversionistas extranjeros, y Juárez decía hay que traer inversionistas extranjeros. En muchísimas cosas coinciden. De fondo hay una coincidencia muy grande, de forma quizá haya algunos detalles, pero hay algo en el que sí van a chocar, tanto el programa de gobierno de Miramón de julio del 59, como el programa de gobierno de Juárez, o las leyes de reforma, van a chocar en algo, ¿sí? La separación iglesia-estado. Mientras que Juárez dice vamos a separar, una cosa es el clero y otra cosa es el gobierno, y empezando por ese lado se declara la libertad de cultos, que noten amigos, todavía en la constitución del 57, la única religión en México era la religión católica, estaba protegida la religión en la constitución del 57, ¿sí? Bueno, pues por eso Juárez se fue más lejos, dijo hay libertad de cultos aquí. Y Miramón no, Miramón dice todo esto lo vamos a hacer mediante pláticas con la iglesia, poniéndonos de acuerdo con la iglesia y con la anuencia de la iglesia. Eso fue donde chocaron. Y ahora ya estaba esa propuesta, ¿sí? Que yo sé que nuestro pueblo, entre 7 y 8 millones de habitantes, no estábamos muy politizados, pero era clara esa parte. ¿Por qué? Porque las leyes de reforma establecían tomar todos los bienes del clero, todos los bienes, y que comenzaran a trabajar económicamente. Entonces yo como un civil tenía la oportunidad de comprar tierras o de comprar una casa, no sé, de pagar renta y todo eso iba a las arcas del gobierno. Con esto se capitalizaba el gobierno, ¿sí? En cambio, con lo que propone Miramón, que también es muy bueno, salvo ese detalle, todo sigue igual como estaba. Acuérdense amigos que les decíamos, a pesar de que se consumó la independencia en 1821, las cosas no habían cambiado en México. Solamente no teníamos la sujeción a España, pero seguíamos exactamente igual. Entonces la gente, pues no necesitaba politizarse mucho para decir, o seguimos igual, ¿sí? O hacemos un cambio quitándonos al clero de encima. Esa decisión, esas propuestas contrarias entre Miramón y Juárez, va a ser otro de los puntos, ¿sí?, que van a provocar la caída de Miramón y el triunfo de Juárez. Ya habíamos dicho, uno de ellos era la inestabilidad política que también provocaban los conservadores cambiando presidentes a cada rato. Y que Juárez se mantuvo a pesar de todo y a pesar de broncas que tuvieron entre el gabinete, Juárez se mantuvo. Y eso, pues, denotó o da la imagen de poder y de seguridad de Benito Juárez. Entonces es otro punto más, ¿sí?, que va a provocar la caída de los conservadores. Pero bueno, esta caída se va a dar a finales del 60, ya lo platicaremos en la batalla de Calpulalpan. Bueno, pero vamos a ver, otra vez, estamos en julio. Se hacen las dos propuestas. Esto tiene que divulgarse, tiene que explicarse, ¿sí? La mitad del país la tienen los conservadores y la otra mitad la tienen los liberales. Los liberales son dueños de los puertos, hagan de cuenta que forman, están alrededor de los conservadores que tienen el dominio del centro del país y los liberales forman como una especie de anillo. Ajá. Entonces, lo que se recibe en aduanas todo va a pasar al grupo liberal y el gobierno de Miramón no recibe absolutamente nada, no tiene dinero. Zuluaga pide préstamos a costa de los bienes de la iglesia y la iglesia se le va encima. Y Miramón, ¿sí?, comienza a entrar en negociaciones con un, este, banquero, con un banquero suizo, Juan Bautista Jekker, ¿sí?, o Jacquard, como algunos le dicen, ya con acento francés, pero vamos a decirle Jekker. Él había llegado a México, la familia Jekker había llegado desde 1835 a México y habían hecho diferentes negocios, pero este Jan, Jan Bautista, aprendió a hacer negocios con el gobierno. Y como, recuerden ustedes que gobiernos entraban y salían y nunca había dinero en México, empezaban a pedir préstamo a los agiotistas. Y Palacio Nacional apenas tomaba posesión a algún presidente, Mariano Arista, Anastasio Bustamante, o el que ustedes me digan, era un desfile de agiotistas llevándole dinero al gobierno, pero haciendo contratos completamente leoninos, ¿sí? Y en la desesperación de poder sostener sus gobiernos, los presidentes los firmaban, entre ellos Santana. Santana que hace tratos con Jekker, lo mismo con Monfort, hace tratos con Jekker, y cuando llega al poder Miramón, pues también hace tratos con Jekker. Aunque era tal la desesperación, les digo, no había dinero, no le llegaba dinero a Miramón y la iglesia ya no le quería dar dinero a Miramón. Con todo, o le daba muy poco, no lo que él necesitaba, y con esta guerra empantanada, ¿sí? Miramón firmaba lo que fuera. Y lo que fuera fue lo siguiente. Yo les pregunto, amigos, ¿a quién de ustedes le presto 100 pesos? Y ustedes me van a tener que pagar 1,500. ¿Sí? O bien, yo le presto 1,000 pesos a alguno de ustedes y ustedes me tienen que regresar 15,000. Así fueron los tratos, ¿sí? De Miramón con Jekker. Resulta, resulta que Jekker le hace un préstamo al gobierno de México, fue poco más de un millón de pesos, fue un millón 300,000 pesos lo que le presta a México, pero ni siquiera le da todo el dinero, sino, a ver, te voy a dar 600,000 pesos, 630,000 pesos te los voy a dar en dinero. Lo demás, a ver, ¿para qué lo quieres? Es que necesito comprar uniformes y rifles. Ah, yo te los vendo, ¿sí? Entonces, 700,000 pesos más es en mercancía. Y líquidos le pasa a Miramón 600,000 pesos, 634,000 pesos, algo así. Pero, al siguiente año, eso fue en el 59, al siguiente año ya había que pagar intereses. Y los intereses que paga Miramón, ¿sí? Por eso, por ese préstamo de un millón 300,000, son de 500 y tantos mil pesos. De tal forma que me entregas 630 y tantos y te pago 530 y tantos, realmente lo que recibió Miramón fueron 64,000 pesos. Eso fue lo que recibió Miramón, 64,000 pesos. Y debía 15 millones. 15 millones. ¿Qué negocio, eh? O sea, ¿qué negocio? Pero esto ya es ridículo, amigos, ridículo, no para el que lo está ya pidiendo. Bueno, pues el que pide, pues qué, puede pedir más si quiere, sino para el que lo está aceptando. Esto nos da a notar la desesperación que tenía Miramón por obtener dinero. Pero terrible desesperación. Todo esto pagable al triunfo, ¿sí? De los conservadores. ¿Qué va a pasar después, amigos? Conocemos el resto de la historia. Cae Miramón, o sea, cae el gobierno conservador, ¿sí? Y entonces, pues a ver quién te paga. ¿Quién te paga todo eso? Entonces llega Jekker y le dice a Juárez cuando termina la guerra de reforma, señores, aquí tengo esta deuda de 15 millones de pesos, ¿sí? Que ustedes me deben. a caray, ¿nosotros? ¿Cuándo te firmamos algo? No, ustedes no. Pero el gobierno me los firmó. Sí, pero resulta que el gobierno soy yo y yo nunca te firmé nada. No, no, era el gobierno de Miramón. No, el gobierno de Miramón nunca fue legal. El gobierno lo teníamos nosotros y nosotros no te firmamos nada. Y en 1861 se declara, ¿sí? Que no se va a pagar la deuda que se tiene. Jekker va y vende esos bonos al gobierno francés y de pronto Francia dice, ya no se los debes a Jekker, me los debes a mí. Y ese es uno de los pretextos, ¿sí? Para la intervención francesa de 1862. Los famosos bonos Jekker. Ajá. Vean hasta dónde llegó. Este detalle de Miramón hasta dónde rebotó. ¿Por qué? Porque entonces vienen las tropas francesas, invaden México y la deuda la adquiere Maximiliano. Porque los franceses reconocen a Maximiliano. La deuda la adquiere Maximiliano, pero como en México no había dinero, Maximiliano no puede pagar tampoco esa deuda. Entonces, este, ya cuando sale Maximiliano de aquí, miren, ya ven que les decíamos que en la serie de la independencia esperamos el último programa para decirles qué había pasado con muchas personas. No, aquí, en esta serie lo estamos adelantando. Vean lo que pasó con Jekker, que la semana que entra vamos a hablar un poquito más con más detalle de este hombre. Resulta que se va de México después de la muerte de Maximiliano, se va de México, llega con Napoleón III a Francia y ahí le quiere cobrar a Francia el precio de los bonos, porque Francia no se los había pagado hasta no cobrarlos a Maximiliano. Entonces, Napoleón III le dice, no te pago nada, si yo perdí, fui a cobrar tres millones y gasté trescientos en mandar a todo el ejército a México, no te pago nada. Entonces, Jekker lo amenaza con descubrir que el treinta por ciento de la deuda, ¿sí?, se la iba a embolsar Napoleón III. ¿Qué sucede con esto? Que Napoleón III envía a todo el ejército francés a pelear a México para sus propios intereses, no para el interés de Francia, sino para llevarse el treinta por ciento, ¿sí?, de las ganancias de la recuperación de esa deuda. Eso es una traición al pueblo francés, pero totalmente una traición. Entonces, Napoleón III se va contra Jekker, ¿sí?, pero Napoleón III, acuérdense, que se lleva al ejército francés para su guerra contra Prusia y pierde la guerra contra Prusia, pierde la guerra Napoleón III y en eso está en los peitos con Jekker y es cuando se levanta la comuna de París, la famosa comuna de París. Se levantan y le dan un golpe de estado, bueno, derrocan a Napoleón III y Napoleón III tiene que salir huyendo a Inglaterra, de hecho, ya está su cuerpo. Él ya no regresó jamás a Francia porque es un traidor a Francia, Napoleón III. Bueno, ¿qué pasó con Jekker? Jekker cuando se levanta a la comuna de París, ¿sí?, lo atrapan y saben que es uno de los que instigó que vinieran miles de franceses a morir a México. Él fue de los que lo instigó porque él estaba detrás de Napoleón III, ¿sí?, lo reconocen, lo apresan, amigos, a Jekker y lo fusilan. Pero vean el fusilamiento de Jekker. La comuna de París al levantarse, les digo, lo reconocen, tú fuiste de los que hizo que Napoleón mandara a los franceses a pelear a México y que murieran más de 10.000 franceses allá y fue tu culpa. pues resulta que en París, que no era del tamaño obviamente que tiene ahora, varias calles tenían el nombre de batallas famosas donde había participado el ejército francés obvio sus triunfos y existía a las afueras de París que no había pavimento y no eran calles enlodadas, eran calles terribles en ese tiempo, la Rue de la Pauble que viene a ser la calle de Puebla celebrando el triunfo francés de 1863. Nosotros celebramos 1862 la batalla de Zaragoza. Ellos celebran la de 1863 cuando por fin toman Puebla y a una calle le ponen el nombre de Puebla. Ya ahorita no existe esa calle, o sea, le cambiaron el nombre a esa calle actualmente, pero en ese tiempo era la calle de Puebla. Pues sacan a Jecker, se lo llevan no sabían los que lo agarraron exactamente donde estaba la calle y se fueron calle por calle buscando hasta llevarlo a la calle de Puebla ahí en París y ahí lo fusilan amigos, ahí lo fusilan. O sea, Jecker, que les digo, ya platicaremos más de él porque hizo unos negociazos, porque se quería quedar con casi todo el estado de Sonora, porque, bueno, no, no, fue un tipo nefasto, nefasto. Pues miren, de algún modo yo no soy una persona en sí religiosa pero digo justicia divina, ¿dónde vino a morir Jecker fusilado? En la calle de Puebla, allá en París, pero en la calle de Puebla, ahí cayó el tipo este, ¿sí? Que tanto daño le hizo a México. Pero bueno, estos personajes, les digo, es apasionante todo esto, pues este es el hombre que había hecho el negocio con Miramón, les digo, un negocio terrible, así terrible, y no para ahí este asunto, las batallas siguen, las batallas pero les digo, no son grandes concentraciones de soldados, son guerrillas, los chinacos están peleando en gran parte del país, el ejército federal, ¿sí? Que es el ejército conservador, pues también atacando en varias ciudades y salen y entran tropas y sigue, sigue la guerra. Pero, amigos, por eso les decía, nuestra independencia fue como algo más local, resulta, resulta que Gutiérrez de Estrada, que ya tenía tiempo en Europa, Gutiérrez de Estrada, en 1859, todavía estamos en el 59, amigos, uno de nuestros representantes, o sea, representante del gobierno de Juárez en Europa, apellado Seguera, si mal no recuerdo, avisa a México, ¿sí? Que Gutiérrez de Estrada se entrevista con Napoleón III y sabe de los planes de Napoleón III para invadir México, no tenía el pretexto, el pretexto se lo va a dar Jekyll. ¿Estamos hablando de qué, amigos? De espionaje, estamos hablando de espionaje, ¿sí? Eran agentes confidenciales, no era James Bond, pero sí eran agentes confidenciales de los gobiernos, entonces, era un agente confidencial del gobierno de Juárez y avisa a nuestro embajador en Estados Unidos, a este mata, y avisa a México, ¿sí? A Melchor Ocampo y le dice, ¿saben qué? Que Gutiérrez de Estrada se reunió con Napoleón y ya acordaron, ¿sí? Que el ejército francés va a venir a México. Desde 1859, amigos, o sea, tres años antes de la batalla de Puebla y en plena guerra de reforma, ya estaba todo planeando, ¿sí? ¿Pero qué creen? Que, bueno, pues le avisan a Miramont, su representante, o sea, el representante del gobierno conservador de México en Washington, ¿sí? Les avisa que en México está el canciller, ¿sí? McLean y que estuvo en tratos, estuvo en tratos con Melchor Ocampo y que hay una propuesta por parte del gobierno norteamericano, acuérdense que el gobierno norteamericano ya había desconocido a Miramont y había reconocido a Juárez. Entonces, dice, prepararon un tratado, ¿sí? Para negociarlo con el gobierno de Juárez. Amigos, cuando llegó el tratado, que después conoceremos como el tratado McLean Ocampo, cuando llegó a México, ya lo tenía Miramont en Chapultepec. Así era el espionaje también de los conservadores en Washington. ¿Sí? Estoy casi seguro, o si no, llegaron al mismo tiempo, pero estoy casi seguro de que hasta le ganó por unos días que ya Miramont ya tenía el documento que se iba a discutir y apenas se iban a sentar McLean y Ocampo a discutirlo. Este tratado, el tratado de McLean Ocampo, amigos, no lo vamos a negar, es tremendo el tratado, o sea, eso no lo podemos ocultar. Mucho se ha hablado, mucho, mucho, siempre que se habla de Juárez se habla del tratado de McLean Ocampo, aunque el Juárez no lo firmó, pero bueno, Ocampo estaba bajo las órdenes de Juárez. Yo lo que los invito, amigos, y aquí en URU Radio procuramos, aunque me han acusado a mí, pero me han acusado de las dos partes, afortunadamente, me han dicho que soy conservador y por otro lado me dicen que soy liberal y me acusan que me paga el gobierno, no, no nos paga el gobierno, esto lo hacemos por gusto con la licenciada Doris, no, no recibimos nada del gobierno, me han acusado de las dos partes, pero ¿por qué? Porque hemos comentado, estamos todavía, el día de hoy, todavía polarizados. Estaba yo viendo una conferencia del maestro Rubén Ruiz, es una conferencia de hace como un año, y él platicaba una anécdota de la maestra Patricia Galeana, Patricia Galeana es una excelente historiadora mexicana, especialista en el siglo XIX, entonces él platicaba una anécdota que a finales de los noventas, ya casi para entrar al año 2000, la maestra Patricia Galeana saque el libro donde explica el tratado Maglino Campo, presenta el libro en la Torre de Humanidades de Ciudad Universitaria, dice que presentó y que había pues muchos distinguidos historiadores mexicanos ahí en la presentación del libro, dice que ya termina la presentación y se quedan como en bolitas platicando, comentando, y hoy veo varios historiadores junto a la maestra Patricia Galeana, él lo comenta, ahí está en YouTube, no lo estoy inventando, ahí está en YouTube, es conferencia del tratado Maglino Campo del maestro Rubén Ruiz, y dice que de pronto apareció un tipo, un tipo raro, nadie lo vio entrar, y que empezó a gritarles a todos, estamos hablando del año 2000, o 1999, les empezó a gritar a todos, son unos mentirosos, son unos embusteros, nosotros matamos a Melchor Ocampo por traidor a la patria, y yo me quedé pensando lo mismo que él comentó, espérame, estamos en el año 2000, Melchor Ocampo firmó el tratado Maglino Campo, 1859, y después de 140 años, alguien se mete en una conferencia de prensa, y grita, y afrenta a todos, diciendo, nosotros matamos a Melchor Ocampo por traidor a la patria, amigos, esto sigue vivo, o sea, este pleito entre liberales y conservadores está vivo todavía, y aquí lo hemos dicho muchas veces en URUS Radio, desgraciadamente estamos tan polarizados socialmente, tan polarizados, y eso se refleja, es más, amigos, es más, no me lo tomen a mal, no me preocupa, de hecho no me preocupa, pero nuestra audiencia de URUS Radio ha bajado el 30%, en esta serie de la guerra de reforma, ha bajado el 30% nuestra audiencia, ¿por qué? porque hubo personas que dicen, yo no quiero ir a hablar de eso, ¿sí? no quiero ir a hablar de Juárez y de las leyes de reforma, no quiero enterarme, y bueno, que se baja nuestra audiencia, sabíamos el riesgo, sabíamos el riesgo que corríamos, sabíamos el riesgo, ¿sí? y no porque le estemos dando el favor a uno o al otro, a que hemos hablado bien, bueno, lo que se puede hablar bien de Miramón y lo que se puede hablar mal de Juárez, ¿sí? no estamos inventando cosas, este, cuando hablábamos del plan de Navidad, me acuerdo que les comenté, la propuesta de este general, pues ya para en la bronca y ni Juárez ni Miramón aceptaron, los dos se aferraron a lo suyo, ¿no? y siguió la pelea, que otros dirían, oigan, sí, ya párenle, ¿no? o sea, ya estuvo tantos muertos, ¿no? y hemos platicado aquí de todo, pero este proyecto sigue todavía en México, entre liberales y conservadores y que viene desde nuestra lucha por la independencia, desde ahí estamos divididos, ¿sí? y no hemos parado, no hemos parado la problemática en México, pero bueno, amigos, resulta que están estas dos propuestas de gobierno, de pronto se entera Miramón, ¿sí? que viene, que está Maglain, que reconoce el gobierno de Benito Juárez y los conservadores acusan al gobierno de Juárez, dicen, ellos van a vender el país a cambio del reconocimiento de los Estados Unidos y así se quedó en la historia de que iban a vender el país amigos, no se vendió ni un centímetro cuadrado de nuestro país y mucha gente que habla del tratado Maglain-Ocampo no lo conocen siquiera, no lo han leído siquiera, que es fuerte, claro que es fuerte, no lo vamos a negar, era una concesión para el uso del Istmo de Tehuantepec ¿sí? para construir un canal que en todo caso sería una vía férrea ¿sí? porque hay montañas hasta la Sierra Madre no es lo mismo que el canal de Panamá ¿por qué? porque en Estados Unidos amigos, ellos veían el comercio hacia oriente pero resulta que Estados Unidos que se acababa de apropiar de California de Nuevo México de Arizona tenía la guerra ¿sí? con los indios entonces atravesar las llanuras que nos habían robado era complicadísimo atravesar el desierto atravesar Nuevo México de Arizona era complicadísimo amigos era más fácil llegar en barco si se abre un canal ¿y qué creen? que desde Humboldt desde Humboldt él viene y hace mediciones y le vende esta información a los norteamericanos tan bonito que se habla de Humboldt y todo esto y su romance con la abuela Rodríguez bueno pues tenía un doble interés Humboldt porque vende información y él propone tres posibilidades para hacer un canal en Panamá en Nicaragua y en Tehuantepec el problema dice Humboldt porque Humboldt recorrió toda América dice Humboldt el problema de Panamá es que las aguas de los océanos están en diferente nivel por lo tanto para hacer un canal como está hecho actualmente tiene que ser con exclusas yo tuve la oportunidad amigos de estar en el canal de Panamá es impresionante de veras ver la tecnología de hace 100 años porque ya ahorita ya lo empezaron a modernizar pero a mí me tocó ver la tecnología de 100 años y uno dice cuando construyeron esto caray como se enfrentaron pues y bueno eso es una historia la del canal de Panamá y ustedes saben que 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 tenían la concesión los norteamericanos hasta que se hizo el convenio entre Torrijos y Carter se terminó por los proyectos que ya había en Panamá y este que recuperó Panamá este la posición del canal eso hubiera pasado en Tehuantepec pues sí seguramente seguramente eso hubiera pasado pero bueno Panamá Humboldt decía que no Nicaragua el canal de Nicaragua que ahora los chinos quieren abrir un canal en Nicaragua si este el problema es que es muy volcánico Nicaragua está lleno de volcanes y tiene un montón de volcanes activos entonces pues a cada rato van a tener problemas por las erupciones volcánicas y Humboldt proponía que el mejor lugar para construir una vía que comunicara los dos océanos era Tehuantepec porque aparte los océanos están en el mismo nivel si están en el mismo nivel entonces no habría problema etcétera etcétera entonces desde ese tiempo los norteamericanos estaban muy interesados porque era más fácil cruzar vía barco o ferrocarril y luego barco cruzar por Tehuantepec que cruzar todos los estados que nos habían robado por eso perdimos la mesilla precisamente por eso entonces el tratado Maglino Campo lo que dice es que se les va a dar libre paso a mercancías y a soldados norteamericanos por el canal de Panamá esto no quiere decir que ellos sean los dueños sino simplemente se les permite el paso ¿sí? y ellos establecen otras dos rutas para cruzar por Guaymas desde Tamaulipas y desde Arizona al Golfo de Baja California para sacar mercancías por el Mar de Cortés entonces se les va a dar esa concesión a cambio a cambio fíjense bien amigos de cuatro millones de dólares ¿sí? que dos millones son para hacerle pagos a una indemnización a varios norteamericanos y nada más dos millones cobraría el gobierno de Juárez pero pero hay un artículo que es aquí el que yo quisiera que analizáramos dice ahí que ambos ejércitos el norteamericano y el mexicano van a poder tener paso libre ¿sí? o movimientos libres para defenderse en caso de una invasión extranjera ¿sí? ya habían recibido noticias de que Napoleón III pretendía invadir México no creo que el tratado de Mangleno Campos dijera por si nos invade Guatemala o nos invade Colombia Colombia obvio que al referirse a un ejército extranjero están hablando de Europa ¿por qué? porque las potencias colonialistas europeas seguían expandiéndose Francia Inglaterra España quería recuperarse Italia etcétera etcétera querían expandirse Alemania Holanda si alguien nos invadía eran europeos entonces se aplicaba la doctrina Monroe América para los americanos que la doctrina Monroe no habla de los latinoamericanos habla nada más de ellos pero bueno entonces Juárez con eso se está asegurando de que si vienen a atacarnos los europeos contamos con los norteamericanos para que nos apoyen se está defendiendo de esa parte ¿sí? bueno y los conservadores que tienen la información del tratado de Mangleno Campos dicen le está entregando México a los malditos yanquis se los está entregando entonces necesitamos el apoyo porque no vamos a poder contra los americanos necesitamos el apoyo ¿sí? de los gobiernos o de algún gobierno europeo entonces Juan Epomuceno Almonte el hijo de José María Morelos que estaba ahí en Europa empieza a coquetear con los españoles hablar de que tenemos una deuda con ustedes porque resulta que hubo unos muertos españoles y los vamos a indemnizar ustedes díganos cuánto les pagamos y los españoles a ver ¿qué te traes? o sea ¿por qué llegas tú solito a tocar la puerta y decir que me debes dinero? sí no no porque queremos quedar bien con ustedes es más yo propongo que Francia y que Inglaterra sí Francia e Inglaterra sean los jueces de todo esto y España así como es que no te estoy reclamando nada amigo no pero es que es algo justo ¿para qué? para ganarse la simpatía nótese de España de Inglaterra y de Francia ¿quiénes son las flotas que van a llegar ¿sí? que van a llegar al puerto de Veracruz Francia Inglaterra y España entonces ¿qué dicen los liberales? ¿saben qué? nos están traicionando y le están entregando le quieren entregar el país y se lo quieren entregar a una potencia europea ¿sí? y ¿qué dicen los conservadores? los liberales nos están traicionando le quieren entregar el país a los norteamericanos ese es el grado en el que se encuentra la guerra de reforma amigos en el 59 totalmente empatada Miramón aceptando lo que sea una deuda de 15 millones para recibir en efectivo 64 mil pesos ¿sí? Juárez negociando por medio de Melchor Ocampo el tratado Maglain que sí es cierto es cierto no se aplicó no pasó la prueba el Senado de los Estados Unidos lo rebotó y en México no había Cámara de Diputados para votarlo que muchos dicen no hombre que argucia de Benito Juárez no fue argucia ellos sí querían firmarlo ¿por qué? porque sabían que tenían todo en contra quienes en la guerra de reforma en el 59 mitad del 59 Juárez estaba encerrado en Veracruz era el único que tenía las demás tropas estaban peleando en el centro pero insisto siempre salían no querían enfrentar a Miramón no querían enfrentar a Mejía no querían enfrentar a Leonardo Márquez estaba empatado esto pero sabía Juárez que si intervenió la potencia europea se perdía todo amigos y se pone a negociar o sea eso de que no, no fue una trampa de Juárez no es cierto no fue una trampa de Juárez ellos sí lo estaban negociando esos eran sus motivos motivos en ese momento en ese momento de la historia y ante ese encono tan grande fueron válidos en ese momento los vemos desde el 2020 decimos oye ¿qué te pasa? no puedes negociar esto así sí estamos 170 años después tenemos otra visión pues y criticable sí, sí es criticable insisto muchos liberales criticaron el tratado Maglino-Campo muchos pero entonces también vamos a respetar esto no nos vamos a ir hasta el otro extremo a decir no hombre vendió el territorio no, no vendió nada estaba cediendo estaba dando una concesión de un paso que los americanos se la saben claro que se la saben y si no vean cuántas bases norteamericanas hay en Europa cuántas bases norteamericanas hay en Asia cuántas en Oceanía ¿sí? y sabemos que si conservamos Baja California como han querido los norteamericanos Baja California pues también se lo debemos a Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas que en plena segunda guerra mundial y siendo secretario de la defensa nacional dejen la secretaría Francisco Lerquizo y él se va a Baja California y cuentan las crónicas de que todos los días en la mañana él con su base en Ensenada y agarraba a caballo a caballo amigos se iba por toda la playa lo más lejos que podía y observando el panorama para ver si no llegaban tropas japonesas a invadir Baja California para poder entrar a los Estados Unidos ¿por qué? porque los americanos exigían poner una base en Baja California porque esperaban un ataque japonés y querían una base y Lázaro Cárdenas y Manuel Avila Camacho dijeron no y Lázaro dice yo mismo voy y cuido pero no hay que dejarlos poner una base porque si no no se van de ahí ya no los vamos a sacar de ahí y como una vez lo dije aquí pregúntenle a los Castro en Cuba mucha revolución comunista y lo que ustedes quieran ahí está Guantánamo en pleno territorio cubano pero los americanos no se salieron en pleno territorio cubano ustedes creen que se iban a salir de Baja California jamás y si Juárez le hubiera dado esa concesión o sea se hubiera firmado el Manglino Campo se hubiera autorizado perdón el Manglino Campo que decía nada más te doy permiso de que pases sin cobrarte impuesto pásale por ahí no hay bronca ¿sí? ¿ustedes creen que los americanos lo iban a respetar? claro que no para haberlo sacado nos hubiéramos aventado la misma bronca que se aventó Panamá ustedes saben cuántos muertos hubo y cómo hubo problemas en Panamá ¿no? en el siglo pasado para poder recuperar el canal de Panamá y bueno era un riesgo claro no conocían el futuro o sea no se sabía que iba a pasar nosotros ya conocemos lo que pasó después y sabemos quiénes son los amigos norteamericanos bueno el gobierno norteamericano el pueblo es otra cosa este tengo o conocemos muchos amigos norteamericanos latinos que viven en Estados Unidos y gente buena gente noble pero el gobierno es algo especial pero bueno fíjense lo que estaban jugando o sea tanto los conservadores como los liberales con tal de darse en la torre ese odio que se tenían estaban negociando con gobiernos extranjeros los dos los dos lo estaban haciendo ¿sí? negociando con gobiernos extranjeros los tratados Maligno Campos se firman en diciembre de 1859 los tratados Mont al monte se firman en septiembre del 59 primero fueron los tratados Mont al monte ¿sí? y después fueron los tratados Maglín o Campo podemos decir uno era contra el otro el momento que se firmó es lo de menos la verdad es que los dos gobiernos tanto el de Miramón como el de Juárez recibieron noticias de sus espías ¿sí? de sus agentes confidenciales les digo espías tipo casi bomb este en 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 Estados Unidos otro otro en Europa y bueno los americanos querían insisto sí querían Baja California desde el desde el tratado de Guadalupe Hidalgo ellos querían California bueno la Baja California y querían este Sonora Sonora amigos que se decía que teníamos muchas minas ya sabemos que no o sea las minas están más en el centro del país pero en ese tiempo se decía que Sonora era riquísimo pero Sonora sí estaban los Chiricahuas y estaba Jerónimo y había varios líderes apaches que estaban peleando y Bucanans que a mí me da coraje yo sé que yo no tomo whisky de hecho casi no tomo alcohol este pero no de lo poco que yo tomo alcohol no tomaría whisky no sé tomar whisky amigos yo la verdad soy como este no sé no sé tomar whisky si les digo si me sirven un whisky y le ponen coca van a hacer gestos van a decir oye no sé tomar así no me gusta en sí mucho pero yo solamente oigo que presumen mucho es que el whisky Bucanans y a mí el no el apellido de Bucanans pero así me revuelve casi el estómago porque ese tipo fue el que quiso quitarnos Baja California y este y Sonora Bucanans quiso invadir México cuando fue presidente de los Estados Unidos él era un alto funcionario en el gobierno norteamericano cuando la invasión del 47 yo sé que el whisky Bucanans no tiene el nombre por él pues pero nada más el apellido así me salta no lo puedo negar y bueno era buscar cualquier pretexto para invadirnos cualquier pretexto pues una vez en Guaymas siendo siendo este Ignacio Pesqueira el general Ignacio Pesqueira siendo el gobernador él era liberal siendo el gobernador del estado de de Sinaloa sí hay un hay un representante hay un este se me olvidó el nombre este más embajador es consul un consul norteamericano entonces el consul va a hacer unos deslindes de tierra acuérdense que estaban haciendo estos deslindes y y recientemente se había dado la batalla de Caborca que ya platicamos aquí como con un flechazo se salvó Sonora de de que se lo agarraran este los norteamericanos a un flechazo ya platicamos aquí la anécdota bueno pues esta historia continuó ellos se querían meter y querían hacer deslindes el consul se va a hacer deslindes y deja otro tipo ahí entonces el gobernador este Pesqueira dice yo no lo reconozco y empieza el pleito la cosa era buscar pleito entonces el consul lo detiene Pesqueira ¿sí? y de pronto un barco de guerra norteamericano va a bombardear Guaymas si no dejan libre al consul entonces Pesqueira llama a la población y la población se arma para enfrentarse al buque de guerra norteamericano que esto era una declaración de guerra sabemos como declararon la guerra los americanos y ya así como que a ver está bien yo te regreso a tu consul ¿sí? ahí está tu consul pero ya váyanse y ya que les regresa el consul dicen los norteamericanos pero nos hace falta una mula que ustedes nos robaron ¿sí? y si no nos regresan la mula los bombardeamos pues se les tuvo que dar una mula para que no bombardearan Guaymas el pretexto era una pobre animalito pues pero el pretexto era una mula para bombardearnos y empezar una guerra a ese grado querían Sonora y Baja California que es uno de los motivos del mangrino campo bueno licenciada porque tiene usted este varias cosas pendientes sí así es profesor de rápido vamos a empezar en la página en nuestra página de Facebook en los últimos promocionales de los programas tenemos escondida una frase y pues ustedes nos tienen que decir cuál es la frase y quien la escribió decirnos también en qué video y también pues en qué imágenes encontraron la parte de esa frase y para estrenar nuestra página pues la van a escribir van a escribir la respuesta en la página hay un en el menú hay un lugar en una página de nuestra página web que pueden ustedes subir comentarios entonces ahí por favor la suben son los tres últimos promocionales son esos que están así como que medio galácticos medio raros y bueno ok y hay otra frase otra frase que se encuentra en nuestra página web o sea en urusradio.mx esa frase esa frase que es de Josefa Ortiz de Domínguez por favor les vamos a pedir que la publiquen en nuestra página de Facebook espero no este no revolver pero bueno vamos a hacer como un cruce de páginas si si se entendió verdad profesor si si puedo yo decir las frases no profesor por favor entonces ya ya las ya subimos ya subimos este todo y bueno algún si tienen alguna duda ahí está especificado lo que tienen que poner está fácil y aparte también está pendiente la respuesta de los episodios de la semana pasada si nos han mandado correos pero no no nos han dado el número correcto de episodios así es que todavía está pendiente por si nos escuchan sobre todo los que tienen ya muchos años de seguirnos seguramente los tienen todos profesor profesor y se le van a ver el libro ah claro si la eso fue lo que se me pasó profesor de regalo tendrán precisamente un libro que nos igual que nos donó nuestro amigo Rubén Rodríguez y van a poder escoger entre los libros que hay así es que de rápido les digo qué libros están está la tropa vieja bueno tropa vieja está en la masonería en México arráncame la vida México insurgente y cartas de relación ustedes van a poder elegir así es que bueno pues nos vamos nos vamos amigos que estén muy bien nos despedimos también aquí de nuestros amigos que siguen en el chat de jennifer alonso que nos escucha en playa del carmen quintana roo está también francisco méndez ivanto nativo está gabriel marroquín migdalia dice que está padrísima la página qué bueno gracias 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 está caleb díaz también y pues está también a ver pasen la dirección de la página de urus radio ya es bueno puede ser www.urusradio.mx así de sencillo o si no nada más sin el triple la triple w y bueno rene yair también está por acá pues amigos nos vamos nos vamos que estén muy bien francisco méndez caleb díaz belén pérez jose chavarría cuídense amigos por acá los esperamos el próximo lunes recuerden que nos encuentran en vivo todos los lunes a las 10 de la noche en www.speaker.com diagonal user diagonal urus radio cuídense y hasta el próximo lunes esta fue una transmisión más de urus radio los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche hasta entonces la próxima el próximo lunes Gracias.